Nicaragua reporta crecimiento en exportaciones en un 17.7% del periodo de enero a agosto del corriente año, con relación al mismo periodo del año anterior. En total están creciendo como país 17.7% en el periodo enero-agosto 2022 frente a enero-agosto 2021. El régimen general de exportaciones crece 16% y el tema de Zona Franca está creciendo 19.8%. Gracias a Dios, el país muestra una actividad económica importante creciendo cada mes hacia una Nicaragua de prosperidad y de rutas de desarrollo importantes. Resaltan el aporte del sector agropecuario a este crecimiento de las exportaciones. Y resaltamos en la reunión del sistema de producción el aporte del sector agropecuario a estos crecimientos de las exportaciones. Y el primero en la lista es nuestro cultivo emblemático e importante de las familias cafetaleras. El café nicaragüense en sus exportaciones muestra un crecimiento de 43.7% en relación a igual periodo. Eso significa que para el país ya tenemos 620.3 millones de dólares. Es un crecimiento importante para la economía nicaragüense, seguido de la carne bovina que registra 468.6 millones de dólares en exportaciones con crecimiento casi de 5% en comparación a igual periodo. Estamos hablando de los crecimientos en valor que reflejan estos dos productos importantes para el mercado internacional. Otro que también muestra un crecimiento de 35% es el frijol. El frijol nicaragüense se continúa exportando. Gracias a Dios la producción nacional fue de 1.5 millones de quintales. Esos son inventarios suficientes, inventarios importantes para mantener abastecido y bien abastecido el mercado nicaragüense y promover el crecimiento de las exportaciones que lo estamos viendo en estos periodos de enero a agosto. Un crecimiento de 35% representando ya 78.3 millones de dólares que están impactando positivamente en la economía nicaragüense. Para Noticias 12, Luisa Centeno.